por fin cf moto confirma su intención de participar en el segmento de la moto 325 con esta naked deportiva que se mostró en milán como prototipo concept pero que apenas variará en la inversión definitiva con esta 125 nk tf moto quiere ofrecer una moto juvenil exclusiva y con mucha calidad merece la pena destacar que empleo un basculante monobrazo con una cubierta en fibra de carbono que cubre la llanta trasera otra cubierta del mismo material sobre el disco delantero que canaliza el aire de marcha para refirarlo el afilado colín trasero que se ensancha hacia el asiento del piloto los anchos aletines del depósito a modo de hombros o el escape con salida elevada del motor no se ha comentado nada pero todo parece indicar que es el 150 reflejado por agua de la casa al que se le ha bajado la cindrada 125 la cindrada 25